Y vamos más allá de nuestras fronteras porque un día como hoy hace 21 años, Venezuela sufrió un golpe de Estado con la intención de ponerle fin al gobierno del comandante Hugo Chávez Frías. Todo presidido por un periodo de inestabilidad social y política creado por las fuerzas opuestas al proyecto bolivariano. A propósito, el ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, reivindicó la heroica gesta del pueblo y el legado revolucionario de Chávez. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de la diplomacia venezolana escribió que el 11 de abril de 2002, la burguesía venezolana y los medios de comunicación privados, con ayuda extranjera, planificaron lo que parecía ser un golpe de Estado perfecto. Señaló que todo estaba encaminado a una serie de hechos que de manera sincronizada conduciría no solo a destituir a Chávez, sino a revertir el ímpetu popular de querer transformar la realidad venezolana. Iván Gil también recordó que al tercer día, el pueblo tomó las calles en defensa del proceso bolivariano y en tan solo 47 horas, junto a militares leales, se logró rescatar al comandante y se restauró la democracia en Venezuela.